Policía y Guardia Civil se acercarán a los colegios para alertar a los más jóvenes sobre los peligros que les rodean y entre ellos uno muy en boga como es el de internet y el ciberacoso. Con el plan para la convivencia y mejora de la seguridad en centros escolares se pretende por un lado prevenir conductas perniciosas para los jóvenes en cuestiones como internet, drogas, bandas callejeras o violencia de género y por otro tener una vía directa de contacto ante cualquier problema que pueda surgir en el centro. La acción dirigida hacia el centro es el apoyo a los educadores cuando detectan un problema ya sea de cualquier tipo, un acoso, un tipo sexual, un tipo, cualquier tipo, un bullying, drogas detectadas, problemas de violencia en la familia, todo esto lo derivamos cuando tenemos conocimiento, les apoyamos en consejos operativos de policiales o lo derivamos al grupo correspondiente. El ciberacoso en sus múltiples variantes es la charla más demandada por los colegios en este ámbito, ya que es una conducta que se ha duplicado en Huelva en los últimos años y por la que se reciben hasta cinco denuncias mensuales. Hablamos de los riesgos de internet, que es una de las cosas que está más en boga y está más demandado, dado el auge de las redes sociales y dado la cantidad, bueno, la asiduidad con que los alumnos usan esas redes en la vida diaria. De todos los problemas que hay alrededor de internet, o sea, de internet, de las bandas, de todos los problemas que conllevan los jóvenes. Y por otra parte, también hacemos una labor de prevención policial. Para aquellos jóvenes que sean vulnerables a un ataque a través de internet, ya sea maltrato psicológico o de índole sexual, los psicólogos especializados de la Guardia Civil, tienen una serie de pautas a seguir para evitarlo. A los jóvenes lo que se les hace es darle como unas normas de seguridad y por otra parte a los padres y a los profesores se les dan lo que son unos sencillos consejos. Los consejos, por ejemplo, que se les pueden dar a los padres o a los profesores son de que no dejen a los alumnos solos, por ejemplo, viendo el ordenador, que el ordenador si lo tienen en su habitación, que lo saquen de la habitación y lo pongan, por ejemplo, en el salón. Con todo, se puede conseguir que reine la paz en los centros escolares y en caso de que se vulnere la ley, se podrá acceder de una forma rápida con la respuesta de la policía.